...llegada, siempre en el partido de Copa contra el Levante, después esos partidos de... ¡Ojo al golpeo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De traca, de bandera, espectacular de Iriove! ¡Vaya cañonazo del futbolista tinerfeño! Y ahora sí, que esto ya está visto para sentencia. Luego cuatro, Las Palmas, dos. ¡Vaya trallazo de Iriove González! Bueno, vaya colofón del partido. No lo hemos visto en esta Lid a Iriove, aquí girándose con ese control oriental y después de ese golpeo. Fantástico, le sale un golpe seco con el empeine del pie. Como decía, yo creo que no ha hecho demasiados goles de este estilo el Canario. Como en esta jugada, en la que acaba definiendo el partido. Un auténtico golazo a la altura de lo que ha sido el partido. El ancho carro canta lo siguiente. Esto es...